Más de la mitad de las personas que tienen menos de 40 años están planeando, considerando contratar un seguro o mejorar el seguro que ya tienen contratado con alguna empresa de servicios financieros. También se da mucho más fuerte en los segmentos que tienen vínculo laboral de mediodía o que no tienen una relación de dependencia, que son autónomos, emprendedores o cuentatropistas, que claramente son los segmentos que hubieran mucho más afectado sus ingresos en estos últimos meses. Fueron presentados los resultados de un estudio reciente sobre tendencias y comportamientos financieros en la sociedad actual. El mundo cambió. ¿Cómo cambiaron nuestros comportamientos en materia de finanzas? La importancia del ahorro y la previsión a edades tempranas. Respecto a las implicancias y desafíos para la industria financiera, el gerente general de Medlife Uruguay señaló. Además de la planificación familiar a mediano o a largo plazo, estos productos son muy nobles porque generan también una disponibilidad de efectivo, ¿no? Es decir, al cabo de determinado tiempo, cuando ya dejan de cobrarse el gasto sobre el mantenimiento de una cuenta de ahorro, se puede disponer de efectivo que realmente puede ser usado para cualquier destino, ¿no?